Yo, ajá, este es Frandel, el M357, con el Magnavig de los instrumentales, yeah Esta canción es dedicada, para todos los que piensan, que el mañana existe ¿Sabes qué? Se acerca el tiempo final, ajá Hace falta poco pa' que escuches el llamado, las cosas en este mundo ya se están descontrolando Madres están sufriendo y a sus hijos están matando, que es lo que está pasando, el diablo te estusando Antes tirado a piedra, hoy te tiro este mensaje, pa' que tú lo analices y en tu mente tú lo encajes Muchos te preguntan por qué siempre yo me gozo, no se han dado cuenta que ando con el Todopoderoso Echándole pa'lante, con paso de gigante, ando con Jesucristo, ando con el más grande Este mundo está tan confundido que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno Te presento un Dios amado, te presento a Nazareno, mi pecado ha borrado, mi vida ha cambiado Él no está crucificado, para todo aquel que se encuentre equivocado Y se acerca el tiempo final, el tiempo final, la vida solo es una Él te quiere perdonar, es que se acerca el tiempo final, el tiempo final Oye mi hermano, no lo vayas a dudar, es que se acerca el tiempo final, el tiempo final La vida solo es una, Él te quiere perdonar, es que se acerca el tiempo final El tiempo con el tiempo han cambiado mi historia, las cosas del pasado ya no están en mi memoria Jesús me ha salvado porque grande es su gloria, muchos me critican y me envuelven con su envidia Pero me sostengo en la palabra de la Biblia, como Dios lo dijo, la paga es un pecado, es la muerte de mi hijo Es que el ser humano no entiende ni razona, no cabe en su mente que Dios es que perdona Y se están perdiendo, en vida están muriendo, hoy rompo las cadenas porque vengo a desatarte Y una gran condena he venido a rescatarte, quiero que tú sepas que yo soy el rey de reyes y el señor de los señores El dueño de este mundo y conozco tus temores, soy el oifa y el omega, dile a este mundo que a su fin ya se acerca Y se acerca el tiempo final, el tiempo final, la vida solo es una El te quiere perdonar es que se acerca el tiempo final, el tiempo final Oye mi hermano no lo vayas a dudar, es que se acerca el tiempo final, el tiempo final La vida solo es una, el te quiere perdonar es que se acerca el tiempo final Yo, te quiero hacer que el tiempo final, eh Señor, en tus manos pongo este mundo y ten misericordia Este es Fran del LM357, you know Con el magna beat de los instrumentales